Música Estamos reforzando las actividades del grupo operativo ciclista GOG con la inclusión de 10 nuevos oficiales, 5 policías viales y 5 de policía preventiva que en conjunto con los 15 ya existentes serán una policía de proximidad social distribuida en las cuadras que conforman el centro histórico con la finalidad de contar con un contacto directo con los comerciantes y habitantes de esta zona de la ciudad de esta manera las acciones de las corporaciones que vigilan el centro histórico ofrecerán un servicio rápido y oportuno a la ciudadanía apoyando el quehacer de los patrulleros y elementos de a pie que ya se encuentran trabajando en esta zona el GOG tiene un área delimitada en la zona comercial a su cargo para vigilar coadyuvando en esta tarea de prevención y coordinación a favor de la tranquilidad de todos pero si las circunstancias lo requieren, naturalmente que pueden ampliar ese perímetro esta ha sido una idea innovadora desde noviembre pasado que entró en servicio ha fortalecido nuestra labor por la seguridad pero sobre todo en la prevención del delito que es la tarea que nos ocupa en el gobierno municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!